Todos los días en Carrefour, 12 cuotas sin interés en muebles de jardín. Crea tu mundo exterior. Carrefour, la calidad que querés al precio que necesitas. Una mujer resultó gravemente herida al ser embestida por un auto en San Martín y Erigoyen y cuyo conductor es el jefe de la policía departamental, comisario mayor Eduardo Quintela. La víctima fue trasladada rápidamente al hospital Ramón Santa Marina. Hoy comenzaron a prestar funciones en la calle los primeros 129 efectivos de la policía local. Las autoridades detallaron que los primeros días se va a privilegiar el trabajo de a pie para que interactúen con los vecinos. Santa Marina entrenó esta mañana pensando en Independiente Rivadavia de Mendoza. Estamos esperando que venga mañana para, por todos los medios, tratar de hacer nuestro mejor juego y sumar los tres puntos que son muy necesarios para esta última parte del torneo para poder tener un lugar para poder jugar una semifinal de ascenso. Los juzgados de faltas estuvieron hoy paralizados por una medida de los trabajadores que reclaman mejoras laborales al municipio. Si no hay acuerdo, continuarán jueves y viernes con esa medida. Todos los días en Carrefour, 12 cuotas sin interés en muebles de jardín. Crea tu mundo exterior. Carrefour, la calidad que querés al precio que necesitas.